Luna Luna Ururua Tu que eres como ninguna Ururua Que de noche nos alumbras Juntito con las estrellas Escuchando mi canción Mi canción que es como un grito Que le pide a el cielo Ese sueño Que pobre del pobre No puede alcanzar Pero siempre se tiene esperanza Cuando se quiere Este amor Puro como es el mío Que nunca se muere Luna Ururua Dime tú si ella me quiere Ururua Como yo la quiero a ella Como tan solo se quiere Una sola vez Música 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 Mi canción que es como un grito Un grito Que le pide a el cielo Ese sueño Ese sueño Que pobre del pobre No puede alcanzar Música Pero siempre se tiene esperanza Cuando se quiere Música Ay luna, dime tú si ella me quiere Como yo la quiero a ella, como tan solo se quiere Una sola vez, yo quisiera temerte conmigo Una sola vez, a ti alante de mi mujer Una sola vez, oye esta canción Una sola vez Una sola vez Una sola vez Una sola vez